¡Suscríbete al canal! Todos los agentes y los actores de tránsito en el país. En la última reunión se trataron temas como la reforma al Código Nacional de Tránsito, que se hicieron las observaciones pertinentes de los distintos proyectos de ley que están circulando en este momento en el Congreso de la República. Adicionalmente, se trabajó de la mano con el Ministerio de Transporte, con varias observaciones a distintas resoluciones que ha sacado el Ministerio, a unas distintas mesas de trabajo que se han venido desarrollando con todas las personas del sector. Así que el balance en general es positivo, es muy bueno. Seguimos trabajando por la seguridad vial del país, seguimos trabajando de la mano con todas las autoridades de tránsito del país. Y como siempre, la Federación Colombiana de Municipios dispuesta a apoyar, a trabajar y a ayudar a todos los municipios y a todas las autoridades de tránsito de Colombia. En esta oportunidad estuvimos los miembros del Comité de Autoridades de Tránsito en la última reunión de este año, efectivamente tratando los temas que teníamos pendientes para finalizar y culminar esta gestión, para poder de esta manera hacer un empalme exitoso con las nuevas personas que van a ejercer los cargos en la administración siguiente. Y así mismo poder que ellos, quienes nos vayan a reemplazar, tengan muy presente estos asuntos tan importantes que se tratan al interior del Comité, tales como la reforma al Código Nacional de Tránsito, el tema de los propios estatutos que rigen el Comité, igualmente un tema muy importante para todos como son las transferencias del 35% al RUN y otros temas importantes que es muy importante consolidar para, como te digo, poderles entregar en el empalme a las personas que van a continuar con esta gestión. La verdad que el Comité hizo un trabajo bastante fuerte hacia los organismos de tránsito, tuvimos unas muy buenas acciones en el caso del famoso 35% que estaba con todos los organismos de tránsito a nivel nacional, logramos que se hicieran las respectivas conciliaciones en el Ministerio de Transporte y que hicieran claridad sobre eso porque todavía hay algunos organismos de tránsito que estaban embargados y lo cual no les iba a permitir funcionar, en este momento están funcionando. El otro logro importante que lo tenemos fue lo que tiene que ver con lo de ley de patio, lo cual se está revisando porque ningún organismo de tránsito con la ley como está puede entrar a mirar y de terminar después de un año de tener inmovilizado un vehículo. Y ahorita estamos en una gran discusión en el sentido de que los organismos de tránsito como tal, desde luego que se les asignan sus respectivos rangos, tanto IPAD como rangos para los comparendos, sin embargo, pues se está viendo la posibilidad si esto se puede ampliar a algunas inspecciones de policía o más bien a los alcaldes que tengan inspecciones de policía con funciones de tránsito y que en ese municipio en un determinado momento no sea cubierto ni por el municipio porque no tiene el organismo de tránsito ni por el departamento, porque el departamento en ese momento pues tampoco hace presencia sobre eso. En ese momento estamos en eso y esperemos llegar a feliz término y que podamos sacar adelante también esta parte que es bastante difícil para tener una seguridad adecuada en todo Colombia. Hoy le podemos presentar un balance más que positivo al país y a los organismos de tránsito porque hemos logrado consolidar este comité. Igualmente hemos podido consolidar la Federación Colombiana de Municipios en pro de los organismos de tránsito y las inspecciones de policía. Hoy estamos buscando un avance y es que se le pueda a estos 700 municipios que no tienen organismos de tránsito que puedan ejercer su control por medio de personal adscrito a la misma dependencia. El gobierno nacional firmó un convenio con las Naciones Unidas de cero muertes en incidentes viales. Entonces lo que desde el capítulo de las autoridades de tránsito de la Federación lo que buscamos es que estos alcaldes no se vean abocados a una posible demanda por negligencia. Entonces lo que buscamos es apoyarlos a ellos desde la Federación Colombiana y desde el capítulo de las autoridades de tránsito. Muy importantes, no solamente la mesa de trabajo de hoy sino todas las reuniones a lo largo del año 2019 donde tuvimos la oportunidad de compartir las experiencias y adelantar estrategias de trabajo con la Policía de Tránsito, con el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte en todos los temas que corresponden a los organismos de tránsito. En esta última reunión estamos adelantando todo lo pertinente a la reforma del Código de Tránsito que anunció el Ministerio de Transporte poniendo de presente todas las necesidades que tienen los organismos de tránsito de toda Colombia. Considero que fue muy productivo, no solamente para los organismos que estamos aquí representando al territorio nacional sino todos aquellos que se encuentran representados por nosotros. Se tocaron muchos temas, la reforma al Código Nacional de Tránsito, se tocó también el traspaso a personas indeterminadas, algunos inconvenientes que se vienen presentando con la plataforma del RUT, pero que ya el Ministerio está tratando de solucionarlo. Este comité ha dado las herramientas para que se mejore la seguridad vial en nuestro territorio nacional. Igualmente pues en este encuentro pudimos ventilar varios temas, entre esos pues el tema de los estatutos, el tema del nuevo Código Nacional de Tránsito y quedan muchas expectativas para los tiempos venideros y lo que objetivo principal que hemos trazado es cada vez reducir el porcentaje de siniestralidad y desde luego de mortalidad en accidentes de tránsito. Quiero agradecer al CIMIT por habernos invitado al comité de representación de todas las autoridades de tránsito a nivel país y expresarle un saludo respetuoso a todos nuestros secretarios de tránsito de los más 280 entre organismos de tránsito, inspecciones de tránsito y demás. Hubo tres puntos muy importantes. El primero de ellos es contarles a este comité un trabajo que se viene estructurando desde el Viceministerio de Transporte sobre una propuesta de modificación de nuestro Código Nacional de Tránsito Terrestre, el cual hoy cumple más de 17 años de vigencia. Ese es el primer punto. Existe un segundo punto que hace referencia a la función de autoridad de tránsito de los inspectores de policía con funciones de tránsito en los diferentes municipios del país. Estamos entonces muy pendientes de poderle dar respuesta a un derecho de petición que nos han presentado para poder resolver algunas dudas frente a esta interpretación. Como tercer punto que se trató es el tema de los derechos de tránsito del Ministerio de Transporte por la asignación de rangos de códigos y de series llamados especies venales a los diferentes organismos de tránsito. Lo que se les informó es que la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 151 de la ley 1940 del año 2019 y eso genera que volvamos a adelantar las actividades que corresponden en el marco de la ley 1005 del año 2006 que hace referencia al cobro del 35% después de un estudio que hacen los consejos municipales sobre la asignación de estas especies venales a los organismos de tránsito. ¡Gracias!